Música Hola queridos amigos de Yoga Colombo, feliz miércoles. Vamos a iniciar nuestra práctica cerrando nuestros ojos, traemos manos al centro del pecho y aquí traemos una intención a nuestra práctica. Comenzamos a inhalar y a exhalar por nariz, recordando que durante toda nuestra práctica esa va a ser nuestra respiración. Traemos la intención, lo que cada quien quiera, lo que cada uno necesite. Abrimos nuestros ojos y comenzamos. Vamos a colocarnos en la postura de la montaña que la vimos en la cápsula pasada, y entonces alineamos nuestros pies al ancho de nuestras caderas, manos viendo al frente, hombros arriba y atrás. Aquí comenzamos a inhalar y a percibir el movimiento de nuestro abdomen cuando inhalamos y cuando exhalamos. Vamos a llevar nuestras manos por fuera, subimos los brazos, juntamos palmas de las manos y con la fuerza de nuestro abdomen vamos a ir hacia abajo. Las manos las vamos a llevar cerca de nuestros pies y aquí vamos a tratar de llevar nuestra nariz a nuestras rodillas. Podemos flexionar nuestros codos para hacer ligeramente más profunda la postura. Inhalamos nuevamente y aquí vamos a una media pinza. Recordemos que el peso de nuestro cuerpo va hacia el frente, nuestra espalda está completamente estirada. Regresamos y llevamos nuestras manos a la tierra, pies caminamos hacia atrás y aquí entramos a una plancha. Aquí nuestros talones quieren ir a la pared de atrás, abdomen está adentro, nuestros hombros están exactamente encima de nuestras muñecas. y entramos a un perro mirándolo. Recuerden aquí pueden flexionar sus rodillas para darle movilidad. Pueden flexionar sus rodillas y llevar su abdomen hacia sus muslos y aquí estirar más su espalda. También pueden elegir poner sus talones si se sienten listos en el talón. Aquí estiren la espalda. Sus manos están como un chupón en el tapete, bien plantadas. Y vamos a llevar nuestra pierna derecha arriba y atrás. Y vamos a traerla en medio de nuestras manos. El pie de atrás lo giramos 45 grados. Y aquí subimos. Pierna derecha se flexiona en un ángulo de 90 grados. Regresamos las manos a la tierra, pie izquierdo y en el frente. Y ahora vamos del otro lado. Entonces regresamos a una plancha. Perro mirando abajo. Pie izquierdo, barro y barro y atrás. Y traemos el pie más cerca de las manos. El pie derecho baja a 45 grados. Regresamos, subimos nuestro torso. Aquí podemos juntar nuestras manos y llevarnos nuestra vista a nuestras manos. Regresamos por fuera. Traemos el pie. Alcanza el de enfrente. Y aquí nuevamente buscamos llevar nuestro glenis en medio de nuestras piernas. Subimos nuestros brazos por fuera. Juntamos nuestras manos. Samastitihi. Esta secuencia ya la habíamos trabajado previamente. Vamos a preparar poco a poco el seguir uniendo una secuencia con otra para que hagan una práctica mucho más dinámica. Es importante reforzar las posturas principales o las posturas raíz. Como padásana, fijar nuestro cuerpo en el piso. El poder hacer un buen perro mirando abajo, respirando nuestros isquiotibiales, nuestra espalda derecha. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Vamos. Gracias. 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 Gracias.